La jefe en funciones de la Policía del Capitolio, Yogananda Pittman, alertó este jueves de un posible plan de extremistas para volar la sede del Congreso cuando el presidente Joe Biden pronuncie su primer discurso ante las dos cámaras legislativas. Sabemos que miembros de milicias que estuvieron presentes el 6 de enero han manifestado sus deseos de que quieren volar el Capitolio y matar al máximo de miembros del Congreso que sea posible con un nexo con el Estado de la Unión, sobre el que sabemos que aún no se ha fijado una fecha, dijo Pittman en una conferencia ante el subcomité de la Cámara Baja para hablar del asalto a la sede del Congreso.